de la mañana, 24 minutos, la policía logró desarticular a la banda Los Fabricantes. Negaira Arroa tiene toda la información de esta peligrosa banda que estaba haciendo pasar por nuevos carros viejos. Negaira, buenos días. Giovanni Televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde la Dirección de Tránsito y Transportes aquí en Bogotá, donde precisamente esa unidad policial está reportando la desarticulación de una banda denominada Los Fabricantes, que se dedicaban a simular la fabricación de unos trailers para luego inscribirlos en el Runt como nuevos. Pero estos trailers no eran nuevos, sino que luego de la inscripción en el Runt, ellos lo que hacían básicamente era comprar unas pólizas para finalmente reportarlos como hurtados y cobrar el dinero producto de esta estafa. Pero dejemos que sea precisamente el General Carlos Rodríguez, Director de Tránsito y Transportes, quien nos dé información de la desarticulación de esta banda. General, muy buenos días. Muy buenos días. Se logra la captura de 14 delincuentes quienes ya están con medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir. De igual manera, estafa agravada y obtención de documento público falso. Esto simplemente tomaba una unidad tractora, llámese un remolque, un sermiremolque o un tanque, simulaban ser nuevo, lo matriculaban, posterior a esto lo aseguraban y buscaban un cabezote para poder halarlo y después facilitar la denuncia por el hurto. Normalmente fueron estafadas siete aseguradoras por cerca de 5 mil millones de pesos. General, ¿quién lideraba esta banda? ¿Cómo hacían para inscribir como nuevos estos vehículos que no lo eran? Era liderada por alias Felipe, el jefe de los 14 delincuentes. Ellos simplemente pintaban estos tractocamios, estas unidades tractoras, de igual manera, ubicaban la plaqueta de identificación nueva y así era como lograban, matricularlo en un organismo de tránsito, posteriormente asegurarlo y simular el hurto. En las diligencias de allanamiento fueron encontradas placas de identificación, de igual manera un computador, se incautaron cuatro automotores y un vehículo de alta gama en la cual se movilizaba el jefe de estos delincuentes. General, muchísimas gracias. Como ustedes lo escucharon, Giovanni, televidentes, 14 personas fueron capturadas en esta operación que duró 18 meses. Estas personas deberán responder ante las autoridades por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, estafa agravada y obtención de documentos públicos falsos. Esta es toda la información por el momento. Negaira Roa, Red Más Conexión.